Junto al puente romano se encuentra la Alcazaba árabe de Mérida, la más antigua fortificación musulmana de la península ibérica, construida por los árabes en el siglo IX. En su recinto se conservan abundantes testimonios arqueológicos y arquitectónicos de las diferentes etapas culturales que ha vivido la ciudad. Según reza la inscripción en mármol de su puerta principal, la Alcazaba fue construida por Abderramán II en el año 835 como bastión para controlar la ciudad, tanto a sus habitantes como a los enemigos exteriores. Las edades del hombre y el alma de las piedras se unen en este recinto en el que aún resuenan los ecos de las flautas y de los panderos. Pero si algo destaca en la Alcazaba es su magnífico aljibe, un ejemplar único de la arqueología peninsular, realizado por los árabes con maravillosas piedras decorativas romanas y visigodas. Al aljibe de agua subterránea se accede por un doble pasadizo inclinado y lo suficientemente grande como para que pudiesen entrar animales de carga y así hacer más fácil recoger el agua. Destaca el aprovechamiento por parte de los árabes de un capitel corintio como soporte de la mediana que separa los pasadizos. Sobre el aljibe se ubicó una mezquita, la más antigua de la provincia de Lusitania en aquella época. Paseando por la calzada interior de la muralla romana nos hacemos una idea de cómo era una casa de la antigua emérita. Lusitania